¿Qué es lo más raro que te han pedido Tami en OnlyFans? Que me ponga... Top 3 de las famosas ecuatorianas que tú le sugieres que abra un OnlyFans. Dayanara Peralta. Yo me suscribiría. ¿Qué es de esa Gerardo Morán? ¿Qué se arrepiente de haber grabado música contigo? Ayer vino Daniel Paez y le pregunté con qué artista nunca harías una colaboración. Dijo conmigo. Y dijo con qué quejaron. ¿En serio? Yo tampoco haría con él. O sea, no, no, no. 50.000 likes, se cree el Only y hacemos una canción. ¿Una mujer del medio con la que nunca harías un featuring con la que no te gustaría colaborar? ¿Todo bien con el tri? Bueno, él tiene ciertos temas en los que... ¿Por qué? Es la primera vez que vamos a decir esto así en realidad porque... Yo no quiero manchar la imagen de alguien. Tengo hasta los mensajes que te puedo mostrar así. Nosotros ya estamos realmente tomando algunas medidas con el trip de... ¿Qué es lo más raro que te han pedido Tami en OnlyFans? Que me ponga una tanga en mis pies y me pinte de rojo en los pies. Atención, 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 atención. Y pagar un buen billete por ese videíto. Y tú haces una subasta, o sea, tú le dices, ¿sabes qué? Si me das tanto, yo te hago. O sea, ¿es algo más directo ahí o hay una tarifa? O sea, es que lo que pasa es que hay veces que yo envío fotos normal y hay... Hay algunos seguidores que me mandan una propina así de la nada, o sea. 10, 20, hasta 100 me han mandado de la nada propinas. Entonces, es como que me gustó un foto. Yo digo, ¿podríamos hacer una Teletón en OnlyFans? La primera Teletón streaming. Sí. Por OnlyFans. Por OnlyFans. Es que también hay gente que hace... Es que OnlyFans no solo sirve, digamos, para... Imagínate reunir a las 10... A las 10 top de OnlyFans del Ecuador. A las 10 top de OnlyFans del Ecuador en pro de una obra social. Nosotros queríamos hacer... Nosotros, es más, queríamos hacer eso, pero... Por el mismo hecho de que la gente tal vez lo vea un poco mal, no lo hicimos. Entonces, más bien preferimos donar así aparte. Pero sí pensamos... Igual sí se puede hacer lives en OnlyFans y cobrar propinas por el live. Como un Twitch, más o menos. Ya, pero la foto más heavy es que te pongas una tanga y te pintas... O sea, lo más raro que me han pedido, sí, es que me pongo una tanga... O sea, el audio más raro, más heavy que te han pedido. Que mande un saludo. Así, normal. No, pues cualquiera te dice, no sé... Es que fue full... Dime... Hola. No, nada, nada. Es que eso es lo loco de esa plataforma, sí. Es que es full loco, porque la gente que me sigue realmente es porque... De lo que veo, así como... Son como... Mis fans, se puede decir, o sea... Porque estamos hablando, les envío audios, entonces es algo como más íntimo. Entonces hay gente que literal solo... No, no, yo no. ¿Por qué no tienes? Porque creo que no sería tan buen negocio en mi caso, o sea, no, no. No sé. Ah, o sea, la gente no sigue, o sea, como que... ¿Y qué no sigue? O sea, en mi caso tú dices que sí. Sí, es que tú... Por las reinitas. No, si no, por lo que tú eres más tubuco, pintero, pues... Ah, mi reinita, amigo, 45 años. Y tu target también. Claro, sí. Mícame me sigue en puro guagua. Si este video llega a 50,000 likes, se crea ya. A ver. Solo por un mes te creas ya. Es bien difícil que llegue a 50,000. ¿Pero qué subo? Yo te tomo las fotos. Yo te tomo las fotos. ¿Tú nos ahí entiendes las fotos? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me abriete a hacer reproducción. Ya, ok. Es que, o sea, yo entiendo que es un trabajo más, me cacho. O sea, aquí es como que la sociedad de aquí de Ecuador es como que le ve muy raro cuando en otros países es súper normal el Olimpán, así en México, en Chile. Es una comunidad ya súper grande. Solo que aquí es como que la gente también es bastante conservadora cuando hay que entender que cada quien con su cuerpo o con lo que quiera que quiera hacer es como que tiene la libertad de hacer lo que se le dé la gana. Y igual es como que yo trabajo en esto del modelaje desde los 13 años y cuando Quique me conoció, pues yo siempre estaba aquí en desfiles, en catálogos de fotos. O sea, antes salía yucha de gratis. Ah, pues sí, o sea, no tan de gratis porque las marcas siempre, o sea, ponte. Yo sigo con 99, 6 meses en el catálogo. Claro, o sea, es como que, solo que dije, chuta, o sea, voy a probar aquí porque me da más libertad. Yo creo que. Es que no tengo que cumplir un estándar porque siempre me decían como que, ah, no, que estés más flaca, que estés más tuca, que estés más, no sé. Entonces yo dije, chuta, yo soy así y ya no voy a estar cumpliendo lo que esta marca o esta castinera o esta agencia. Pero tú hiciste el OnlyFans, sale de quizá ya después de que quizá ya eres como un influencer, ya tienes tu comunidad. Entonces ahí tú ya te sientes segura de abrir tu OnlyFans. Salió, salió de picada porque yo justo me había dado un beso con una chica en Estados Unidos. Sí, sí, fue un poco de picada. O sea, de verdad sí fue un poco de picada. Es que no sé si te enteraste o no. No, no te enteraste. No. Es que yo fui a una gira en Estados Unidos. Sí, eso sí sabía. Ya. Y en la gira estaba en un show que era en un barco así. Entra era un barco que se daba la vuelta por Nueva York y yo canté en el barco. Y me, o sea, no es una excusa, ¿no? Pero me mareé bastante en el barco, aparte de que había trago y todo. En ese entonces no éramos novios. No, no éramos novios. No éramos novios. Entonces ya, pues, una chica se acercó y todo y me pegué unas parmuchas y me tomaron fotos. Y las fotos se hicieron virales. Y yo estaba en Estados Unidos. Y ya cuando yo estaba en Estados Unidos, bueno, ella me llamó y me dijo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es la cosa? Y le digo, ve, puta, perdón. O sea, no fue culpa. Le culpé al bote, la verdad. Es que el bote nunca había estado en un bote. Es que la verdad, te juro, te juro que no es por nada, pero chupar en un bote ha sido cosa seria cuando no estás acostumbrado a andar en bote. No era la primera vez en mi vida que me subí a un bote. Y esta huevada se movía feísimo. Y después de dos días, ¡pac! Sale con lo de Lonely Fans. Es que fue la oportunidad perfecta. Yo siempre ya lo había pensado. Yo lo había pensado ya hace full tiempo. Por eso, mijo, no lo hagas. O sea, tú no hagas el Lonely Fans con él juntos. No. Tú lo abriste sola por tu lado. O sea, yo sí tenía en mente algo de, o sea, no necesariamente. Y yo no le hubiera dicho que no en realidad. Ajá, exacto. O sea, es como que para nosotros no es algo malo ni nada. Yo lo tenía por ahí. Dije, ¿será algún rato? Sí, ¿no? Y justo... Por Lonely Fans, por Lonely Fans. Y justo salió eso. Y empezaron a publicar en full periódicos, en páginas de chismes, en TikTok, en todo lado. Me estaban mandando eso. Y yo dije, chuta, ahorita que están molestándome full, creo que es hora de creármelo. Y así que lo hizo. Top tres de las famosas ecuatorianas. En cualquier ámbito, ¿no? Que tú le sugieres que habrá un Only Fans. A ver. Atención, para bola, que te va a ir bien. Diana era Peralta. Pegaría full. Sí. Pero... Yo me suscribiría. Hay que hacer el gasto a nuestros amigos, pues. Hay que apoyar el emprendimiento. No, es que es así, cacho. O sea, si yo me pongo un negocio, ¿tú tienes que hacer el gasto o no? No. O sea, pensando en bien que para que el negocio no vas a le vaya a quiebra, te agradezco. Te agradezco. Ya sabes, cuentas con mi apoyo. Pero no estarás pidiendo un saludo, pues, ¿no? No estarás pidiendo que se pinte de rojo las patas. Ok. Ya, ok. Está llenada. Ok, no lo voy a contabilizar. Porque eso es hecho a propósito. Quiero que salga de tu chumbo. No, no, ese me pegaría full. De verdad, sí, te juro que pegaría full. De verdad, pegaría full. Ya, está bien, ok. Objetiva, por favor. Sea objetiva, profesional. O sea, si Erika Vélez se abre uno, les va haciendo así. Nos va haciendo así a toditas las de hoy. Ok, perfecto. Erika Vélez. Erika Vélez, ya. Dile a Big Dio. Dile a... Ya. A ver, ¿qué más podría hacer? Víjate, ponte. Eli Guamiglio. Sí, es verdad. ¿Sí? La Eli Guamiglio. Eli Guamiglio. Sí. A ver, esa fue lo sugirió él. No, no, pero es verdad, sí, sí, es verdad. Ella sí pegaría full. Eli Guamiglio es un OnlyFans. Claro, porque es exótica. ¿Pero qué quieres? ¿Que se pegue un tiro John Valverde? Ya, para que se termine, para que terminara. O sea, pegaría full. Eli, ¿cuándo una colaboración? Ah, hacen colaboraciones también en OnlyFans. Claro, sí, 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 sí. Perdón, ¿cómo se hace una colaboración en OnlyFans? Es como hacer una colaboración para... No, es que... Alguien le está tirando las uñas, o alguien le está tirando las uñas. No, no, algo así. Algo así. O sea, ahí es la imaginación. Pero hay que saber, hay que saber también manejarle el tema de OnlyFans. O sea, es... La gente piensa nomás que es de crearse una cuenta y así y ya. Es como que cuando ella también por picada, por picada se creó todo eso. Es como que yo, en vez de estar ahí haciendo malas cosas, mejor hagámoslo bien, ¿me cachas? Y yo más bien le empecé... Y de ahí me ayudó. Le empecé a ayudar porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces... No, cachaba bien. Fue inspirado, me está pensando muy bien en seriamente en abrirse un OnlyFans. Y después... Es que no es malo, pero tampoco es fácil así. Es como en cualquier cosa así. Ajá, sí, sí, no es fácil. Hay que saber, ahí tienes ciertas mañitas que tienes que cachar. Como en todo. Hasta para hacer videos. Para OnlyFans. Sí, sí, sí. Pero mañas en qué sentido? En cómo haces el contenido. Es que crearse todo, la distribución. O sea, todo tiene su know-how. No, 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 como en todo. No, es verdad, es verdad. Ah, ok. Este, Tami, ¿por qué dejarías de hacer OnlyFans? Me salió fina esa pregunta. Me sentí Carlos Vera. Sí, sí, sí. Me sentí a Baily hacer esta pregunta. Primera que te sale. Te juro, qué becha. ¿Por qué dejarías? O sea, el rato que ya no pueda dedicarle bien, que ya no sepa qué hacer. Que ya no me guste. Porque ahorita, o sea, me gusta, es chévere compartir con mis seguidores y todo eso. Pero el rato que ya no me guste, ya no me sienta a gusto, ahí lo dejaría. ¿Dejarías de OnlyFans por alguien? Porque alguien te pide. En este caso, si quizá Kiki Javier es la persona que te dice, es que, mi amor, ya no quiero que hagas OnlyFans. O quizá mañana Michael Morales. No, no, no. O sea, quizá mañana yo voy a ver y sabes que, mi amor, ya no quiero que hagas. O sea, no sé, no, creo que no. O sea, el rato que yo quiera dejar, yo lo dejo, no lo dejo por aquí. Kiki Javier. ¿Qué es de esa Gerardo Morán? Después que él ha manifestado en varias ocasiones públicamente que se arrepiente. ¿Perdón? No, 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 nada, nada. No le he dicho nada, ¿verdad? Que se arrepiente de haber grabado música contigo. Bueno, la verdad, no sé si él lo ha dicho públicamente. No, no lo ha dicho. Creo que... A mí sí me consta que lo digo aquí. ¿A ti te dijo? Y me dijo, mira el hueco, bro. Y es uno de los huecos más vistos, bro. ¿En serio? Claro. Aquí lo digo. Ah, aquí. O sea, que vos fuiste el culpable, ¿no? Yo que te culpa tengo, bro. Yo que te culpa tengo. Bueno, yo le diría que siempre va a ser un ídolo mío, o sea, literal. O sea, yo crecí escuchando la música de Gerardo Morán. Conocí la chicha, creo que gracias a Gerardo Morán, a Jaime Enrique Aymara, al Máximo. Pero... Y que, no, o sea, no pasa nada. Yo creo que... Bueno, ¿qué le dirías a él? No, le diría más bien que gracias, porque en cierta forma me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué crees que él, de otro modo, se siente como arrepentido de haber grabado contigo? No sé, yo creo que fue una ayuda mutua, en realidad. Así como lo fue contigo, en realidad, el tema del negado, así como el de que yo hice hace como más de tres años, de que más ya no querías, fueron algo nuevo, algo que nadie lo ha hecho. Y sonaron un montón, pegaron full. La imagen de Gerardo también es como que llegó a Huambras, me crees, Huambras, que tal vez no le conocían a él, porque son guambritos, que ni cachan en la chicha, andan en otras ondas. Pero yo siempre, siempre, siempre viviré agradecido por el apoyo que me ha dado él. Él, no solo el apoyo de redes, como que lo que se ve en las redes sociales, sino el apoyo con su conocimiento como tal, porque yo tuve una gira con él en Estados Unidos, en Europa. En Europa estuve con él. Y él me supo decir muchas cosas que yo hasta ahorita las valoro mucho y las pongo en práctica. Y que yo siempre, siempre, siempre estaré eternamente agradecido con Gerardo por el apoyo que me ha dado. ¿Por qué crees que él se arrepiente? No sé por qué creo, no sé por qué se arrepintió, no sé. Yo no he visto exactamente el clip que dice que él se arrepiente ni nada. Yo me llevo muy bien con sus amigos, con el reiki, con su arreglista musical. Y siempre nos molestamos entre nosotros, con el Gerardo y todo eso. Salud, salud, salud. Y eso. Te quiero, Gerardo, en serio, te quiero muchísimo. Te fuiste muy de largo, cuando te vas a dar una respuesta, porque no estás seguro de lo que estás. No, es que yo te juro, te juro que Gerardo, yo le quiero muchísimo. Y siempre estaré agradecido por el apoyo que me ha dado. No, perdón, perdóname, este está rico. Sí, este está bueno, la verdad. Este está bueno. Chucha, ese era de que saques desde el inicio, huevón. Pasas dando pulvo y balas. Sí, era el que saques de este. Pero, con otro doble. Y próximamente un tema con Gerardo y los dos. Este, señoras y señores, este no, la verdad yo me arrepiento de haber grabado con Gerardo, no me sumó nada. No me sumó nada, no me sumó nada, no me sumó nada, no me sumó nada, no me sumó nada. No, no, este, todo bien. Ayer vino Daniel Paez a hacer el hueco acá con nosotros y le pregunté con qué artista nunca harías una colaboración. Dijo conmigo. Y dijo con quejada. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Yo tampoco haría con él, o sea, no, no, no. A ver, stop. ¿En serio? Es que claro, pues, ¿cómo voy a ser con alguien así de ese trío? O sea, somos, primeramente somos de géneros totalmente distintos, ¿no? Ondas distintos. Es como si mezclaras chucha rock con bachata. Con reggaetón. No, 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 o sea, no, 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 no fusionaría. Tenemos públicos distintos, tenemos visiones distintas, es completamente distinto. O sea, no me vería haciendo un tema con él. Y yo supongo que él tampoco mora. ¿No cantaba un niñito? Pues, loco. Sí, pero cantar es un porcentaje nada más de lo que conlleva hacer una canción exitosa, ¿tú sabes? No, yo, a ver, no me metes a Migueles aquí y yo... Si tú pegaste la canción del Negado y no sabes cantar, igual que yo, pegaste más que una canción del Daniel Paez. No, es que si te pones a analizar lo que generó tu canción, ¿tú sabes lo que generó? En Facebook, en dos días generaste dos millones, en YouTube, un millón, en TikTok, o sea, generaste en un día más de cinco millones. Y es como que los números son los únicos que pueden decir así como que, ¿pegó o no pegó? Mañana viene Daniel Paez y dice, perdón, yo quiero hacer una canción contigo. No, es que no pegaría, no pegaría. O sea, tú tampoco harías nada con él. No, es que es, como te digo, es mezclar cosas que no tienen nada que ver con él. Es como que yo voy a hacer un jabón. Claro, es como... Pero a ti te gusta como cantar en el país. ¿Lo has escuchado? ¿Cantado en el país? Sí, pero... Es que yo creo que no es solo cantar, ¿eh? Sí, no. Es... Es algo más. Hay un mundo atrás de solo el cantar, así. No, pero él transmite, amigo. Sí, igual tú transmitiste con el Negado, güey, ¿o no? Sí, pero que Pito toco yo aquí, yo quiero que haces un gol en el país. Pero es que solo te pongo como ejemplo, así de que cuando tienes una idea chévere, el buen marketing y todo eso, igual pega, ¿cachas? No te sirve nada tener la buena voz si no tienes todo lo demás. Ya, pues tranquilo, loco. De estilo, solo dije... Solo dije algo que... No, es que realmente no pegaría, o sea... Influencia. Sal, 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 sal. No me veo Kike Hab, FT, Daniel Paez, o Daniel Paez ahí. O sea, mi tripe es más chichero, así. Margarita Logue. Así lo que decirás culo. Ceci Narváez, Juanita Burbano, Margarita... Ah, tú te vas para allá. Claro, claro, es otro tripe. Claro, pues... O sea, Daniel Paez queda con Dayanara. No, sí, se hizo. Sí, sí, queda súper bien. Y queda súper bien. Pero... Yo, Dan Estrada, Kike Hab. Estamos negociando. O sea, mira, si el legado causó esos números que tú dijiste, y más de una canción tuya ha causado números muy, muy, muy importantes. No, la primera canción con Gerardo causó... Yo hice con la primera canción con Gerardo, hice más de un millón en un día. Y tú hiciste casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Si nosotros hacemos un feed, nos estamos hablando de... Pero es que tenemos que ser una chicha así, ¿eh? Tú eres quiteño. Claro. No, porque estás con Dayanara y andas de hecho medio el guayaco, ¿ya? Puerto riqueño. Pero tú tienes... Puerto riqueño. Tú tienes la chicha. Puerto riqueño. Yo soy puerto riqueño. En esta momento ya ni me acuerdo ya de guayacinio. Yo soy de la isla, güey. Soy de la isla, puerto rico. Ay, no puedo, no puedo. 50 mil likes. Se crea el Olni y hacemos una canción. ¿Cacha? Y que llegaron, ¿no? Gente del medio, una mujer del medio con la que nunca harías un featuring con la que no te gustaría colaborar. Y tiene, yo sé que tengo unos dos, yo te he escuchado por ahí. Sí, ya lo he dicho. Sí, pero dime, hay uno nuevo. Y el hueco es exclusivo, mija. Este hueco es exclusivo. Chota, no sé. Tenemos escenografía, tenemos dos cámaras. A ver, no, 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 no. Claro, aquí metemos edición chévere. No conozco mucho. Corregimos el audio también. No conozco mucho, así como que, ah, tantas. Sí, pero no sé tu nombre chévere que me viene a generar. No sé. Tengo que decirlo porque es evidente que no haría nada porque no está correcto todo lo que hizo es con Luis Espinosa. O sea, no haría nada. Ni por pensarlo, ni por nada, porque, o sea, todos sabemos lo que pasó. No haría nada con ella. Ok, pero ahorita Luis Espinosa ya. No, está chato, está chato. Tontos. Está un segundo nombre. Hola, Kelly. No, yo he dicho que sí haría tranquilamente. No, sí, nosotros estamos dispuestos para hacer cualquier cosa con Kelly, pero ella es como que sí tiene un cierto... ¿Por qué crees que ella tiene tanta riña contigo? ¿Por qué le hiciste tanta totera? Yo no le he hecho nada. ¿Por qué ilusionaste que hasta el papá te odia, ñaño? Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, te juro que no he hecho nada. El problema es que no hiciste nada. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Bueno, no, o sea, nosotros estamos dispuestos para colaborar con Kelly abiertamente, o sea, se pegaría full, es más. Sí. Sería algo muy chévere que nos juntemos todos, llegamos con Kelly, como es en todo, cachas. Pero ella es como que no, es más, hasta yo lo he escrito, cachas, o sea, yo lo escribí. Y ella lo sabe, ella lo sabe, ella lo sabe. Sí, o sea, ¿por qué se pegaría full? O sea, yo no tengo ningún record, ni odio, ni nada. Todo bien. Sí, mira, ella ha salido de la serie de los morales, videos de dos millones, han pegado muchísimo. Y cachas, incorporarle a todo este tema que estamos manejando con los morales, con la Tami, con el Trif, con algunos otros talentos que estamos haciendo, una serie de internet súper chévere. Y involucrarle a ellas, sería un boom, así meterle como un personaje. Y yo le he escrito, así como que, oye, Kelly, trabajemos en esto, pero ni siquiera me responde, o sea, no sé qué resentimiento tiene conmigo. Y yo le he dicho, oye, sería súper chévere que la Kelly se incluya en todo esto. Y es como que, realmente sería súper chévere, porque es una persona carismática, simpática, y que jala mucho en redes. Entonces, sería algo súper chévere poder trabajar todos juntos, cachas. Sí, 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 es algo que yo lo tomé en cuenta, pero no se dio. O sea, ya no, o sea, yo tampoco puedo obligarle, así como que, Kelly, ven acá. O sea, sería súper chévere formar un equipo de trabajo súper bacán, así de colaborar todo. Con el Tripp también, bueno, él tiene ciertos temas de los que... ¿Por qué? ¿Qué te dice el Kike? Pero dime tú. Te voy a decir, te voy a decir. Sí, 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 es la primera vez que vamos a decir esto así en realidad, porque es un tema complicado, así. De verdad es que el Tripp tiene problemas ya un poquito más complicados, y que el Kike, en realidad, ha tratado de ayudarle durante años. ¿Le hace duro al Guaro? No solo al Guaro, le hace ya cosas más fuertes, ya. ¿Algún liga? Sí, tiene unos vicios medios heavy y... Sí, o sea, yo no quiero manchar la imagen de alguien. Yo le he apoyado al Tripp desde el día número cero, uno. Y Tammy sabe todo el apoyo que yo le he dado a él. Le he indicado cómo funcionan las redes sociales. Le he indicado cómo funciona Instagram, Facebook. Le he dado los equipos de trabajo, yo le he regalado micrófonos y todo para que hagan podcast. O sea, todo, 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 todo. Pero él realmente... Tuvimos muchos problemas con él. Pero eso hace menos de un año. No, o sea, es algo un poco... O ya viene Simlo. Es algo un poco recién que yo no he tocado estos temas, porque obviamente yo no... Quique le llegó en realidad a tener un aprecio muy grande y de verdad quiso ayudarlo a Tripp. Yo soy una persona que... O sea, mis papás mismos me han dicho así como que, mijo, tú eres... No sé, como un ángel así. Porque yo realmente al Tripp yo le he apoyado, como tú no tienes idea, le he dado todo mi conocimiento en todo esto de redes sociales. Le he dado todo, 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 todo para que... Porque yo sabía que él tenía un talento muy bueno. Pero a veces los vicios te hacen tomar malos caminos. Y ya tuvimos muchos problemas. Él se desaparecía un mes. O sea, desaparecerse de yo mandarle mensajes. Y tengo hasta los mensajes que te puedo mostrar así. De Tri, ¿dónde estás? O sea, ya, o sea, desesperado. Yo de no saber dónde está, ¿sí? O sea, imagínate alguien que confías, que aprecias, que quieres que despegue, que sea alguien súper bien, que tiene todas las herramientas para poder hacerlo, el talento, todo, todo, todo. Y que de la nada, ¡bum! Se desaparece así. Y yo le digo, Tri, tenemos que grabar, tenemos que hacer esto, hagámoslo. Y simplemente no me contesta, no me conteste después de un mes de no aparecer, de no dar ni siquiera una respuesta, de ni siquiera a su familia decirle, oye, estoy aquí, estoy bien. Aparecer de la nada y decir así como que, hola, aquí estoy. Oye, nosotros ya estamos realmente tomando algunas medidas con el Tri, de tal vez ya desvincularle nuestro equipo de trabajo, porque realmente... Pero, o sea, hasta la actualidad, hasta el momento que estamos grabando ahorita este hueco, él todavía sigue perteneciendo a el grupo de trabajo tú. No, 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 ya realmente está bastante desvinculado, porque causa cierto malestar. Tú sabes que en una empresa siempre cuando alguien tiene como un privilegio ante los demás, es como que los demás se quejan, es como que, no, ¿y por qué él falta un mes y sigue estando aquí y gana mejor que nosotros? Igual, eso en las Archis y eso en la otra empresa que tenemos de Cui Films. ¿Por qué él aparece después de un mes e igual le siguen dando todos los beneficios y todo eso? Entonces es como que causó mucho malestar en todo y eso que nosotros le hemos dado. O sea, yo personalmente le he dado la facilidad de todo. Mi familia, mi familia, o sea, mi familia le dio el espacio en mi hogar. O sea, yo le recibí en mi casa para que él se sepa rehabilitar, esté alejado de todo eso y esté con mi familia, que son unas muy buenas personas. Mis papás no es por nada, pero son... Son muy correctos. Son calidad de gente y el trip sabe eso. Pero realmente hay gente que no... No valora. No valora nada de lo que uno hace el esfuerzo por que ellos salgan adelante y realmente ya ahorita no sabemos, o sea, realmente no sabemos qué hacer con el trip. No podemos... O sea, ahorita no está grabando nada. No, y no es porque yo no quiera que grabe. Yo le digo hasta le acolito con ideas, le acolito con equipos, le acolito con mi conocimiento, le acolito con todo, con todo lo que él necesita. O sea, pero si se va y se desaparece un mes a estar no sé haciendo qué y aparece después de un mes así como que, hola, estoy aquí. O sea, ¿cómo puedo trabajar con alguien así? No se puede. Y es algo que a mí me duele muchísimo porque yo realmente al trip le he cogido muchísimo precio. O sea, yo... No, y la gente también, ojo, ¿no? No, no, no. ¿Tú crees que la gente va a tomarte a amar a ti, te va a juzgar a ti por quizá mañana ya decirle, ¿sabes qué, trip? Que no vas más con nosotros. Y quizá tú por miedo a tener mucho rechazo, aún lo sigues quizá considerando en el equipo. No, no, no. O sea, yo estoy ahorita justo en ese dilema porque yo sé todo lo que he apoyado al trip y él sabe también todo lo que he dado por él, pero siempre la gente va a pensar mal, va a, no sé, a tratar de afectar mi imagen cuando yo lo único que he hecho es ayudarle a él, o sea, apoyarle. No he hecho nada más que eso. Yo le he salvado literal de la cárcel al trip. Yo le he prestado dinero al trip porque es mi amigo. Así, no es algo así como que, no, que quería lucrar o algo con él. No, no, no. Así como con él he ayudado a varios amigos porque yo soy así. O sea, yo soy una persona muy leal con la gente que confía en mí, con mi familia, con Tami, con mis amigos con los que comencé a hacer videos. Con todos estoy ahí en lo que necesiten, ¿sí? Pero trip realmente ya está en un punto que tal vez no podemos nosotros controlar. Controlar, exacto. O sea, está bien a veces pegarse unos tragos, así como ahorita estamos medio chumados, pero estamos trabajando y mañana tenemos que hacer... Trabajo. Mañana tenemos que hacer cosas y lo hacemos y cumplimos con nuestras responsabilidades. Pero si él no cumple con sus responsabilidades como papá, primeramente, porque no está pagando las pensiones las cuales tiene el dinero con las cuales, o sea, pagar. O sea, no es que no tiene. O sea, porque nosotros obviamente le pagamos por todo lo que está haciendo en todas las empresas que está él ejecutando, pero si no va, si se desaparece un mes, si no hace nada. O sea, ¿cómo podemos pagarle? Y ahí es cuando empieza ese malestar en general en toda la empresa. Que porque él sí y yo no. Entonces, estamos en ese dilema. El trip ha tenido muchos problemas con nosotros. Yo, como te digo, le he apoyado en todo, pero ya no sé. O sea, sinceramente yo te digo que ya no sé qué hacer con el trip. Y es algo que ya lo estamos... Yo de corazón, yo de corazón le diría, trip, primeramente yo te quiero muchísimo. Eres un gran amigo mío. Tú sabes, yo he compartido contigo momentos que no he compartido con ninguna persona. Te he formado parte de mi familia. Has estado en mi casa más de 30 días, viviendo en mi casa, compartiendo con mi familia, librándote de todas esas cosas que no te hacían, como que te frenaban en ese trayecto que yo quería que tú formes parte. Pero yo realmente ahorita ya no puedo hacer. O sea, ya no depende de mí. O sea, ya depende de ti. Te he dado muchas oportunidades. Te he ayudado las veces que he podido ayudarte. Tanto económicamente, como judicialmente, como anímicamente, como emocionalmente. En toda forma te he ayudado, pero ya realmente no depende de mí. Ya depende de ti. Si tú quieres ser alguien en la vida, si tú quieres salir adelante, si tú quieres sacar a tu familia adelante, como tanto te jactas en tus videos de decir, eso depende de ti, no de mí. Así que, no, o sea, yo le deseo realmente lo mejor. Espero que se rehabilite de todo ese tema que él tiene. Y que pueda volver. Porque yo no le estoy cerrando las puertas. Más bien, siempre estaré con las puertas abiertas cuando tú tengas ya la disposición realmente para volver. Pero hasta entonces te deseo que te vaya súper bien y que sepas valorar realmente a la gente que te aprecia y que siempre estuvo para ti. Nada más de eso. Y eso es... Eso es alguien... Puta, qué asco, pero... Ay, hijo de coche. Mira, ahí están todos los mensajes que yo le mandé. Hola, Tripp. Tripp, ¿dónde está? Tripp. Hey, Tripp, ¿puede contestarme? Solo dígame si está bien, ¿por qué no lo hace esto? No, tú lo tratas de usted. Siempre lo he hecho usted al Tripp. Mira todos los mensajes que yo le he enviado. Mira el primer mensaje, ¿cuándo fue? 24 de febrero. Y mira cuándo me respondió. El 21 de marzo. Y solo me pone... Quique, papito lindo, aquí estoy. Buenas noches. De pronto hasta la impertinencia de Dios le pague. Gracias por preguntar. Disculpe nada más de usted. Imagínate lo que es faltar un día. Un día, un mes. Al trabajo, a todo. O sea... Está bien que a veces, puta, no sé, faltes un día, dos días. Pero hasta ya dos días, tres días ya uno se asusta. ¿Qué le pasó? Claro, todo. Y yo cuando le pregunto a la familia, le digo... Y el Tripp, ¿qué pasó? Me dicen, no, es que eso era normal en él. Antes se desaparecía así 15 días, 20 días. O sea, la familia ya era como que normal. Entonces es algo que él tiene que ya poder rehabilitarse y ya enfocarse realmente en lo que él quiere. Porque si quieres lograr algo, es como que tienes que ya dejar todas esas cosas a un lado. Y enfocarte en lo que tú quieres. Entonces esa es la historia con el Tripp que no he contado a nadie, pero que a veces ya toca un poco decir. Porque la gente también es como que, y el Tripp, y el Tripp, y el Tripp, y el Tripp, y el Tripp. Entonces es como que siempre las preguntas van a ir acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sin ningún fin de lucro. Para nada. O sea, yo solo cuando le conocí, yo sabía que él era talentoso. O sea, él tenía una facilidad de hablar buena. Él me atendió. Yo fui a grabar un capítulo. Es loco porque yo no fui a grabar un capítulo especial en el Combo Amarillo. Y yo hace muchos años, antes de que tú quizá lo saques del puesto de Trippitas, de La Florestina, ¿no? O La Floresta. La Floresta. La Floresta. Yo grabé con él. Y como él tenía ese caísma, él salía en el capítulo de Combo Amarillo. Si la gente puede ver, quizá encontrar ese capítulo, lo va a ver. Y fue súper loco. Y luego cuando yo le encontré tus videos y todo, dije, ah, él es el chico que nos atendió y grabó con nosotros y todo. Pero bueno, no, no, está bien, ¿no? O sea, al final, este, Tripp, este fue un videíto, está lleno de todo. Tuvimos la oportunidad de conversar un poquito de ti, quien que se ha manifestado, ha dicho su apreciación, su punto de vista, sus razones y sus deseos también. Creo que la gente también tiene que ser consciente de esto, poner en su balanza para que saque sus propias conclusiones. ¿Estamos todos ok? Perfecto. Está listo la reserva de su hotel, ¿ok? Pueden ir tranquilos. En este momento, lo bueno es que son las seis y media de la tarde, ¿ok? Así que sin ningún problema, la cena les va a llegar a las nueve de la noche para que mañana puedan levantarse el papelito para la tarde. Ya, pero primero hagámosle la broma a Dayanara. Sí, 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 pega, fue una bromita. Señoras y señores, I love it to you, baby, for life. Este ha sido un huequito súper especial, ¿ok? Este, conversando de todo un poquito con Tami y con Kike Half. I love it to you, baby, for life. Suscríbete, hemos tenido preguntas jocosas como también un poquito... Personales. Profundas. Profundas. Muy profundas. Así que si te gustó este capítulo, compártelo, coméntanos y suscríbete. Suscríbete es gratis. Chao.